Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, gracias por estar aquí conmigo una vez más. Y es que les cuento que el día de hoy les traigo un vídeo muy informativo acerca de la reforma eléctrica, los debates que se han llevado a cabo, los cuales han sido muchos, pero obviamente acá solamente colocaré intervenciones interesantes. Ustedes me han comentado que Meme Jamel, ella es una periodista, youtuber, muy activa en México, muy inteligente. Inclusive ustedes también me recomendaron el vídeo de ella, pues cuando nos estábamos dando el tour por el Museo del Mammut en el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Entonces ustedes me comenzaron a hacer comentarios, tanto en Instagram como en YouTube, contándome, bueno, pues de toda la participación tan importante que ella tiene. Pues como figura pública y finalmente en YouTube, que es uno de los medios en los que yo personalmente pienso que se puede generar, por un lado, todo tipo de información, pero al menos donde esas personas tienen ese espacio de informar y de contarle a la gente versus la televisión, que pues ya sabemos que son medios que solamente colocan lo que les conviene. Entonces, por lo menos YouTube nos ha permitido tener un poco más de información más amplia. Ya cada quien decide en las fuentes, si lo cree, si no lo cree, pero bueno, lo importante es que estamos acá y les quiero mostrar, yo no lo he visto, pero les quiero mostrar los momentos más importantes que se dieron a cabo en este debate de la reforma eléctrica. Este tema que es tan importante para todos en la humanidad, pero que en esta ocasión está relacionando principalmente a México. Así que vamos a ver qué es lo que están defendiendo y qué es lo que los demás pretenden hacer. Y bueno, ya sabemos todos estos intereses de los diferentes países, especialmente en este caso de México. Y me imagino que de España, porque ellos son unas de las grandes, de los grandes países involucrados en esta parte energética. En México, en Colombia, en el mundo y en muchas otras más cosas. Así que sin más, bueno, empecemos a ver. Y como ustedes ya saben, recuerden que si quieren apoyarme, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Sin más, hagámosle y veamos juntos. Ustedes ya saben, siéntense, acomódense y aprendamos juntos. Vamos ahora con Meme Yamel, a quien también nos da gusto que esté aquí en la cámara y apuntados. Adelante, Meme. Buenos días, buenos días a todos. Primero que todo, quiero agradecer la invitación a este foro, a este Parlamento Abierto por la Reforma Eléctrica. Pues si bien es cierto que se esperan opiniones técnicas o de expertos en la materia, es importante recordar que nuestro tipo de gobierno es una democracia representativa. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros gobernamos a través de nuestros representantes. Eso se trata. Y muchas veces el político olvida esta parte tan importante de la democracia, gobernar de la mano del pueblo. Lamento profundamente, como bien mencionaron quienes me antecedieron en la palabra, que no están presentes en este foro comunicólogos que en sus redes sociales han cuestionado y criticado la propuesta de reforma eléctrica. Algunos de ellos son incluso cabilderos de empresas privadas. Y el hecho de que no se presenten aquí a defender lo que expresan al amparo de sus redes sociales es una gran forma de comunicar quiénes son y qué defienden realmente. Dicho eso, escuchar a sus representados y a quienes muchas veces sirven de intermediarios, como en este caso lo somos algunos de los que estamos aquí presentes, permite tener una perspectiva general de las necesidades reales. Y hago un énfasis muy particular ahí, reales, de los ciudadanos que votaron y para quienes se supone, ustedes legislan. Históricamente, los políticos nos han alejado de las decisiones que se toman en este recinto. Nos hemos limitado a votar eligiendo al menos peor. O hemos preferido abstenernos de votar, pues pensamos que todos son iguales. Hoy tienen la oportunidad de demostrar que no es así. Este descontento hacia la democracia. La democracia se ha hecho cada vez más grande. Y curiosamente, en vez de que sirva como un timbre de alerta para la clase política, deciden minimizar las críticas que les hacen. Personalmente, conozco la vida interna de los partidos políticos. No me dejarán mentir que, lamentablemente, la vida interna de los partidos políticos, la naturaleza del político convencional, es la de mentir. Hoy tienen la oportunidad de demostrar lo contrario. Permítanme aclarar que hoy, lejos de darles una opinión personal o ponerme en el papel de una experta que no lo soy, quiero hablarles de lo que piensa gran parte del pueblo de México. Para esto, utilicé mis herramientas llenas de comunicación, como lo son las redes sociales, los espacios informativos que conduzco y los comentarios que recibo de los ciudadanos de a pie. Aquellos que difícilmente son escuchados por sus representantes. Era 2013 cuando, después de varios intentos políticos, siendo claros desde la administración del expresidente Felipe Calderón, quien trabajó para una de estas empresas energéticas, y que esta empresa decidió no participar en el debate, por cierto, se logró consolidar una reforma que no tomó en cuenta el pueblo de México. Jamás se dieron este tipo de foros, nunca se le consultó al ciudadano, y al contrario, se le manipuló con campañas millonarias en medios de comunicación, mismos que se negaron a debatir el día de hoy. Estas campañas les prometían bajar los precios de la luz, eso nunca pasó. La reforma del 2013 fue un verdadero fracaso, y hay que entenderlo de esa manera, no hay manera de entenderlo de forma distinta. Los precios de la gasolina no bajaron, no bajó el diésel, no bajó el gas, no bajó la electricidad. Consultando expertos energéticos como el doctor Ángel Valderas Puga y otros expertos que también se han presentado a estos foros. Medieron cifras que son interesantes, que representan un timbre de alerta, señores. Tenemos una balanza comercial petrolera que pasó de un superávit de 20 mil millones de dólares antes de la reforma, a un déficit de 4 mil millones de dólares, es decir, una pérdida de 24 mil millones de dólares, 480 mil millones de pesos. ¿Saben cuántas personas en México pagan recibos de más de 3 mil pesos teniendo un consumo mínimo de energía? ¿Saben cuántas veces han ido a la Comisión Federal de Electricidad para que les expliquen por qué están pagando tanto cuando tienen solamente dos cuartos, una cocina pequeñita, un ventilador y un refrigerador, un refrigerador muy chiquito? ¿Saben lo que sienten estas personas cuando la Comisión Federal de Electricidad les dice que no pueden hacer nada y que deben revisar sus instalaciones eléctricas, cambiarlas o cambiar todos sus electrodomésticos por unos más caros, con más tecnología y que no lo pueden hacer porque no les alcanza? ¿Saben lo que se siente, lo que viven los ciudadanos del norte y sur del país, que viven en condiciones extremas de clima, que pasan de fríos extremos a calores extremos y que tienen que estar atados al uso de una calefacción o al uso de un aire acondicionado y que no lo puedan utilizar para tener una mejor calidad de vida porque no les alcanza? Denuncias como estas me llegan a diario y son personas a las que sus representantes en el 2013 y déjenme decirlo con toda claridad, les vieron la cara. Gastaban millones de pesos del erario para mentirles para que al final de la administración, y hay que recordarlo muy bien, el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, reconociera que la reforma energética nunca estuvo destinada a bajar el recibo de la luz y que incluso los pobres no comían gasolina. ¿Quién de ustedes va a responder por estos daños? ¿Cuándo se han puesto en el lugar de estos ciudadanos y no en el de las empresas que buscan tener el control de este sector estratégico del país? Entender que la electricidad es una necesidad y un derecho humano debería de ser lo más importante en estos foros, pues la electricidad no es un bien que se deba comerciar como se hace la ropa o los muebles, como ayer sugería uno de los legisladores del Partido de Acción Nacional. Sin electricidad se está fuera del desarrollo, porque ni negocios ni industrias se instalan en lugares donde no hay electricidad, y lamentablemente a lo largo de este Parlamento hemos visto pasar cabilderos de empresas extranjeras, ni siquiera mexicanas, que están muy lejos de preocuparse por la electricidad como un derecho humano y se enfocan más por la electricidad como un bien comercial. Y ese es el gran debate, señores. Saber quién es quién en la defensa del interior superior del ciudadano. Cuando vemos a un pueblo que participa activamente en las decisiones de su país, tenemos a dos grupos de políticos, los que celebran la participación y los que minimizan al pueblo. Lejos de que lo segundo nos parezca indignante, sobre todo cuando recordamos el modelo democrático en el que vivimos, exhiben una realidad que además que nunca sale a la luz y es a quién representan realmente a nuestros políticos. Si somos honestos, los políticos que enaltecen la participación del pueblo son más cercanos al origen real de la política, que es el servicio. Pero el que se indigna cuando el pueblo opina representa el interés corporativo o de grupo. El interés corporativo se compone del 1% de la población mexicana que es capaz de generar riqueza de sus familiares y empresas extranjeras que se hacen de aliados nacionales para extraer nuestros recursos y llevarse a todas las utilidades de sus países de origen. Si bien todos aquí tienen derecho a estar representados, resulta bastante ilógico que en un país de prácticamente 129 millones de mexicanos, en donde al menos el 40% de ellos son pobres, se tomen decisiones basadas en lo que quiere el 1% de la población mexicana. Si estas empresas se resisten a pagar impuestos, no estas empresas extranjeras se resisten a pagar impuestos, ¿cómo pretenden decirles que se preocupen por poner precios justos? ¿Cómo pretenden decirles que lleguen a las comunidades más alejadas, esas que todavía no cuentan con servicios básicos? ¿O que den un servicio de calidad pensando en las necesidades de la gente en la realidad de este país? Si estas empresas de por sí se niegan a pagar impuestos y cuando lo hacen despliegan a sus cabilderos que están en el poder legislativo para decir que el gobierno está en contra de los más ricos, ¿cómo esperan que el pueblo tenga garantías? Hablo de los 129 millones de mexicanos, no del 1% de la población de este país. También resulta bastante ilógico que en este país y con esta gran, muy grande población, tengamos aproximadamente 142 legisladores en ambas cámaras que sirvan a estas minorías más ricas del país. ¿Qué garantías les han dado para pensar que esto es equitativo? Seamos honestos, desde hace muchos años han sido empresarios, sobre todo de la construcción, quienes han financiado campañas a cambio de obra pública, de la misma manera como lo hicieron con Odebrecht y la reforma energética de 2013. Y es por eso que tenemos representantes que no se atreven ni siquiera a decir a quiénes representan, porque saben que esas cifras no nos cuadran. En este país hay quienes han hecho las leyes a su conveniencia, han sabido exactamente quiénes son a los que hoy se minimizan y ningunean la participación del pueblo. Un pueblo que les pide aprobar la reforma eléctrica para contrarrestar los efectos que ya estamos pagando. Y muy caro, por cierto. Es un hecho que estas consecuencias no las pagaron las empresas privadas. Es un hecho que hoy escucho mucho en estos debates de la reforma que si algo está mal se les sancione. Durante 14 años los reguladores no sancionaron absolutamente a nadie. Durante 14 años. ¿Qué garantías nos van a dar de que lo hagan ahora? En días pasados 200 jóvenes de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León le entregaron al dirigente nacional del PRI un documento en el que le exigían aprobar la reforma eléctrica. ¿Cuál fue la respuesta del PRI? Que seguramente las firmas eran falsas. 200 jóvenes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos piden mucho participar los jóvenes y cuando los jóvenes participamos nos minimizan nos lingonean y nos dicen seguramente son falsas sus firmas o su participación. Quiero incluso recordarles que lo que hoy ustedes decidan en esta reforma eléctrica ya no van a pagar ustedes las consecuencias somos los jóvenes las que los vamos a pagar somos las generaciones por las que hoy deciden está muy bueno en sus discursos como constantemente dicen los jóvenes son el futuro del país somos el presente señores y nosotros también nos involucramos en las decisiones de este país y si nos estamos involucrando no tienen ningún derecho a decir que nuestra participación es menos o que nuestra participación es falsa aprendan a ser representantes del pueblo a escuchar a quienes los pusieron ahí hoy lo que el pueblo demanda podemos ir redondeando por favor para lo que el pueblo les demanda es que digan claramente quiénes son y a quién representan no está mal representar intereses corporativos lo que está mal es que no digan que los representan y si no lo dicen es porque saben en el fondo que algo está mal la única manera de seguir construyendo un país de oportunidades bienestar y dignidad para todos es por medio de la participación constante y continua del pueblo para eso es necesario construir y destruir más bien la apatía ciudadana respecto a los asuntos públicos para que nunca más se les permitan los abusos al segundo por ciento de la población de la población privilegiada de este país para que se les recuerde que la finalidad de las empresas privadas por supuesto que es el lucro no el desarrollo social de un país porque quien electrificó México fue el Estado mediante dos empresas públicas la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro que llevaron el porcentaje de electrificación del 45% en 1940 al 95% en el 2000 creo que hasta aquí es importante cerrar con esta reflexión no está mal insisto decir a quien representan pero si hoy no dicen a quien realmente representan el pueblo se los va a cobrar caro muchas gracias muchas gracias a Memer y Amel por esta intervención inicial vamos si yo quiero primero comentar que no había sucedido ningún foro ayer que estuvieron los pueblos originarios hubo un absoluto desprecio de movimiento paneaguado que no vino y el PRD vino y se les preguntó si se fue y los paneaguados también hicieron lo propio ya no estuvieron en la segunda ronda hoy han llegado a la descortesía absoluta de no presentarse PRD movimiento paneaguado y los paneaguados me parece lamentable porque estos foros han hecho un esfuerzo de no solo de pluralidad sino de plantear las dos posturas también yo creo que hubiera sido bueno que lo aclarara la mesa que se invitó a comunicadores que están en contra de la reforma pero no vinieron Leo Zuckerman por ejemplo fue invitado Valeria Moy que iba a llegar tarde y todavía no llega Ana Paula Ordorica Jesús Silva Herzog Márquez el nieto el grande el mediano el chiquito Carlos Elizondo Mayer Víctor Trujillo a Lorena se le invitó por cobra 35 millones al año entonces iba a pedir un millón por estar aquí y se le paga por venir a estos foros entonces si es una absoluta desprecio más bien falta de argumentos porque aquí se debate aquí se plantean los puntos de vista por ejemplo a mí me pareció muy arrogante de Landín plantear que hay que desechar la reforma se plantean sofismas sofismas son argumentos falsos con apariencia de verdad con el tema se arropan en el tema del medio ambiente y yo insisto China produce el 66% con carbón Estados Unidos una cuarta parte Alemania casi un tercio con carbón son perversos no es la lógica del sistema económico es el menor costo y entonces pues producen por carbón y mientras no se cambie el sistema económico pues no van a cambiar estas lógicas las ideologías obsoletas de las que tú hablas están más vigentes que nunca más vigentes que nunca yo estoy convencido que hay que hacer otro sistema económico que debemos yo soy tan ambicioso que creo que desde México debemos construir otro camino para la humanidad donde el ser social el ser humano no aquí un acompañado de los comunidades indígenas que dijo no el ser humano individualista no el ser social el ser humano colectivo está en el centro en armonía con la vida y con el planeta y me parece que Pedro Miguel nos da me gustó muchísimo tu intervención argumentos muy fuerte bueno todos todas sin menos cabo de nadie aquí hubo muy buenas intervenciones pero profundizaste en el tema del sector social yendo no solo a las comunidades a los ejidos a las colonias una verdadera democratización ojalá pudieras darnos algunos elementos más de verdad me pareció muy muy enriquecedora dentro de la discusión que está habiendo y se percibe como dentro dentro de la propia izquierda podemos debatir y enriquecer y plantear estos elementos yo esto es una pregunta a Pedro Miguel una pregunta a Rafael también sobre pues todas estas ventajas a las empresas extranjeras que se han venido dando o sea por qué por qué es patriótica por qué soberana por qué hay que apoyar esta iniciativa de reforma que se ha concentrado en unas cuantas empresas que producen el 56% el bioseo de carbono y que producen el 83% con petrolíferos o electricidad por qué es necesario que el Estado mexicano conduzca y finalmente Genaro Villamil perdón me extendí un poco pero puse una parte del tiempo para plantear quienes habían sido invitados hace una denuncia muy fuerte sobre persecución del INE a funcionarios de espacios públicos de comunicación haya sido implícita y no clara a los diputados tenemos procesos abiertos procesos abiertos por hacer estos foros de parlamento abiertos que es aberrante efectivamente es nuestra tarea es la discusión se amplió 15 días a petición del diputado Moreira por ejemplo para esta mesa porque él decía que los comunicadores que han estado denostando intrigando mintiendo no decía si eso lo digo yo que han estado con otra posición estas son palabras mías la preocupación del diputado Moreira que estuvieran todos estuvieran presentes y no están están ausentes y finalmente Villamil también un poco más lo de internet para todos es algo que yo creo que debe estar explícito en la iniciativa y si pudieras comentar también un poco más sobre esto porque me parece importante me alargué un poco me disculpen muchas gracias diputado por la pregunta porque mientras estamos en este foro pues creo que también es responsabilidad de quienes estamos aquí y de quienes nos representan de escuchar a la gente la pregunta es si se ha cumplido si ha llegado si hay participación si la gente se involucra si se involucra pero lamentablemente no es la mayoría del país y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Genaro Villamil porque lamentablemente en México no tenemos una cobertura total de internet porque no todas las personas ven y escuchan los medios públicos porque lamentablemente todavía hay gente que se informa en estos espacios que hay que decirlo como tal están segmentados no son 100% honestos no tienen este compromiso con la ciudadanía de decirle a la gente que es lo que está pasando meramente informarles entonces mientras vemos que crece la participación y que hay una euforia por involucrarse y que la gente les está pidiendo a ustedes representantes pregúntenme que pienso de la reforma eléctrica tenemos que eso ni siquiera llegamos al 50% a la población mexicana o sea ese es el gran problema que si esto se hubiera amplificado que si estos foros se hubieran transmitido por los distintos concesionarios privados que si hubiera tenido de verdad la convicción de informar a la ciudadanía hoy estarían viendo lo que la gente quiere hoy estarían viendo que la gente les pregunta estarían escuchándolos muchas veces al legislador le falta acercarse a aquellos que los votaron en los comentarios la gente dice si no votan por la reforma eléctrica estarían traicionándonos ¿por qué? porque la reforma eléctrica lo que está buscando es poner el piso parejo es ver a quién realmente defienden a quién realmente están ustedes representando a los empresarios o a los ciudadanos y es que esto es amplificar el debate es llegar al debate muchas veces me preguntan que por qué no hemos ido a cubrir foros de la reforma eléctrica que organice el PRI o que organice el PAN o que organice el PRD o que organice el aumento ciudadano porque no los organizan si los organizaran yo sería la primera en acudir a cubrirlos pero no los organizan el PRI cuando hemos visto un foro que organice el PRI en algún estado perdón perdón moción pero hace una semana el PRI convocó uno en el estado de Nuevo León en el estado de Nuevo León muy bien muchas gracias y los otros estados o sea es una pregunta abierta que no hago ni siquiera yo son los ciudadanos porque tenemos 32 entidades federativas no solo en Nuevo León en dónde están los foros del PAN en dónde están los foros del Movimiento Ciudadano en dónde esa es la pregunta que hace la gente les repito ni siquiera soy yo a mí me dicen por qué no vas a cubrir los otros cuando nos informan incluso a los medios en dónde los van a organizar cuando convocan ese es el problema que estos foros por supuesto que están amplificando el debate pero la gente pide más y creo que aquí el llamado ya ni siquiera es para la voluntad de los legisladores es también para la voluntad de los concesionarios privados muchas gracias es extremadamente importante tomar en cuenta que obviamente los jóvenes no estamos en contra de las energías limpias aquí esta reforma creo que no habla que está en contra de las energías limpias yo no conozco un solo mexicano que diga que está en contra de las energías limpias yo creo que el debate y el argumento principal de esta reforma es quién va a tener el control de la electricidad no si se genera de forma limpia o si se genera de forma con energías combustibles fósiles al final eso se está regulando la Comisión Federal de Electricidad es la que genera más energías limpias ese es un argumento esos son datos que da la propia Comisión Federal de Electricidad entonces al final creo que esto es muy simple si dejamos que el sector eléctrico lo controlen las empresas privadas estamos en riesgo de que en cualquier momento bajen el switch ¿y qué vamos a hacer? ¿qué poder tiene el Estado? hablemos de las reguladoras repito durante 14 años las reguladoras no sancionaron a quienes estaban dando altos precios de gas por ejemplo hasta esta administración es cuando empezaron a sancionar ¿y cuál era el argumento? muy simple es que no nos hacen caso o sea si el Estado se va a quedar con los brazos cruzados de pues es que no me hacen caso y no los puedo sancionar porque pues no me hacen caso entonces si nos mantenemos bajo este mismo argumento ¿qué esperanzas tenemos? rumbo a cada vez una mayor necesidad o sea ya dependemos de la electricidad para vivir ¿qué va a pasar? vuelvo al argumento de los que o sea las personas que viven en el norte o en el sur del país que tienen que usar aire acondicionado o calefacción para tener una vida digna si dejamos que la empresa privada sea la que tenga todo el mercado ¿cómo va a intervenir el Estado para que estas personas tengan una vida digna? una calidad de vida en donde puedan utilizar un calefactor o un aire acondicionado y que no tengan tantos que no tengan unos precios tan altos de electricidad veamos el modelo de España ¿qué está pasando en España? son los privados los que tienen el control ¿por qué? porque el Estado ya ni siquiera tiene una empresa entonces ¿cómo controlas? el mercado se regula con el mercado entonces ¿cuál es la opción? ábrelo más que entren más empresas y que se regulen solos y después ¿qué va a hacer el Estado? el modelo de Bolivia hace un momento lo preguntaban en 14 años Bolivia triplicó la generación de electricidad y se alista para exportar ¿qué pasó cuando Bolivia quiso nacionalizar el litio? golpe de Estado creo que a veces se nos olvidan algunos argumentos de lo que pasa en el mundo y por supuesto que esto es muy debatible yo creo que los legisladores en este momento tienen toda la oportunidad de utilizar los transitorios para poner todo tipo de candados para dar certidumbre para dar garantías en cuanto a las energías limpias pero dejarle más del 50% del mercado eléctrico a los privados el privado lucra no tiene la obligación de cumplir con el derecho de la distribución de la electricidad y si la electricidad es un derecho humano y se debe de entender como tal que considero que hace falta que lo añadan en la ley si se considera la electricidad como un derecho humano es inviable que le dejen el mercado en su mayoría a los intereses privados con esta regulación tienen el 46% del mercado creo que tienen para dar y regalar creo que perfectamente pueden seguir operando y lo que sería mucho mejor es que el mercado privado no solamente se estuviera componiendo por parte de empresas extranjeras sino también mexicanas porque yo no conozco una sola empresa 100% mexicana que opera el sector eléctrico gracias si muchas gracias bueno si nos cuestiona que se repite pero el problema es que vienen a repetir las mismas falacias envueltos en la bandera del medio ambiente primero yo quiero decir que no me importa el mercado nada es un mercado 6 billones 300 mil millones de pesos pero no me importa a nuestro pueblo hay 2 millones de mexicanos sin electricidad la mitad del país no podría pagar tarifas comerciales entonces yo si hago la frase de Ricardo Flores Magón que dice que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz y eso quiere decir que no sufra por carencias económicas y tiene que tener electricidad no se entiende el ser humano sin electricidad se necesita ser profundamente ignorante terriblemente arrogante para hablar del medio ambiente sin pensar en el sistema económico pero cuando yo digo que 5 países concentran la generación de gas invernadero 59.9 5 países pues no son perversos siguen la lógica de acumulación del capital Alemania produce un tercio con carbón 31% Estados Unidos es el 25% China dos tercios 66.1% pues no son perversos les conviene económicamente y si no se cambia el sistema económico pues vas a seguir con este problema del medio ambiente por más se miente aquí México no es el país 11 es el 14 pero es insustancial porque produce solo el 1% bueno el 1.2% de los efectos invernadero nada nada y lo podemos y lo debemos resolver y está planteado lo primero que tienen que hacer es leer la iniciativa porque si no leen la iniciativa vienen a decir cosas que no están desarrollando quienes están en contra de esta iniciativa no vienen efectivamente como lo planteó aquí Rafael Barajas las empresas se les invitó a Iberdrola a Naturgy a todas estas porque la que lleva la bandera es Iberdrola pero son varias son cuatro por lo menos el oligopolio son 50 millones de vehículos todos se mueven con gasolina solo 30 mil eléctricos ese es un problema grande porque él se nace no porque desaparece no no desaparece es el cerebro y estaba en CFE y vuelve al cerebro al CFE porque tiene que generar esa tarea fundamental pero porque no nos ilustran cuánto ha bajado la contaminación en España que está solo en manos de privados la respuesta es nada no ha bajado nada ha aumentado o sea voy a contribuir y no voy a preguntarle a nadie todo me lo estoy respondiendo una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera pero claro cuando no se tiene tecnología se compra pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos solo un traidor entrega su país a los extranjeros eso yo me fui 62 años atrás lo ya lo cité lo dijo López Mateos el 27 de septiembre de 1960 y sigue absolutamente vigente yo me enredo en la bandera del nacionalismo me declaro culpable de servir al pueblo y no defiendo a las empresas extranjeras bajo la bandera del medio ambiente uy este tema este tema es bien importante y también genera muchos puntos de vista divididos obviamente tenía yo que resaltar estas dos intervenciones del diputado Noronha y de Meme Jamel es tremenda periodista muy bien informada y sobre todo y lo más importante es dando a conocer el punto de vista del pueblo como dice ella de la gente a pie y es que para más o menos generalizar qué es lo que está sucediendo verdad lo que yo puedo entender dependiendo de este debate y de otras cositas que he visto por ahí para nadie es un secreto que la energía es algo vital de la vida se utiliza energía en todo se utilizan combustibles fósiles para todo desde el transporte desde el transporte también está ligado pues obviamente a la parte económica con la comida desde obviamente la energía que se tienen en las casas para poder tener una calidad de vida medianamente digna así como ya lo mencionaba ahí pero lo que está sucediendo y lo que pretende esta reforma eléctrica es que esas compañías de energía estén lideradas en su mayoría pues por el estado mexicano ¿verdad? porque según lo que están diciendo compañías externas a México compañías privadas son las que en este momento están teniendo el manejo de todas esas compañías que brindan energía para México ¿y qué es lo que sucede allí? pues que se están haciendo el dinerito están haciendo la platica y adivinen quiénes son los que pagan y esto esto me parece muy interesante de conocerlo porque estoy 100% segura de que Colombia está igual o peor y justamente con el gobierno actual es que viene a decir bueno pero espere un momentico organicemos esto y veamos qué es lo que está pasando acá porque ¿cómo es posible que en un tema tan importante como la energía estemos dispuestos a simplemente continuar dándole todo ese dinero a compañías externas a compañías que ni siquiera son mexicanas como mencionaban ahí y que no solamente por la parte económica sino porque en el momento que ellos decían como dice Gemel como dice Meme Gemel bajan el switch nos dejan sin energía y dependemos acá de ellos pero ¿qué es lo que sucede? con los gobiernos anteriores con todo este tema de la corrupción unos pocos tomaban esas decisiones para que esas compañías externas siguieran teniendo el control de las compañías energéticas o sea qué mejor negocio que tomar el control de algo tan indispensable y tan vital para el pueblo como lo es la energía o sea es que eso no es algo como que si uno dice no sabes que no quiero recibir ese servicio no les toca les toca porque es que está en el día a día de cada ser humano desde lo más básico hasta cualquier otra cosa entonces ¿qué pasa? ellos están diciendo bueno es que estas compañías externas tienen más del 50% del control económico de las compañías energéticas en México y necesitamos hacer algo para que esto cambie como decía ahí Gmail les vamos a dejar el 46% de todas maneras o sea el porcentaje no es que sea muy grande pero ellos acostumbrados a estar abarcando la mayoría del porcentaje de este mercado y a estar acostumbrados a colocar el precio que ellos quieran sin sanciones sin que nadie les diga nada es como si yo dijera no, yo aquí tengo el control del mercado yo hago lo que quiero yo pongo los precios que quiero a mí nadie me regula adivinen por qué porque volvemos al mismo tema un grupo pequeño de políticos de personas que están arriba y toman las decisiones que afectan al pueblo porque la persona a pie es la que tiene que ver cómo es que distribuye su salario para pagar lo básico de la energía y la energía pues nos da calidad de vida y está ligada a muchas otras cosas de la vida cotidiana entonces ¿qué pasa? pues la gente dice toca o toca pagar el precio que ellos quieran ponerle y ahí es donde ellos vienen a decir y a defender oigan pero nosotros como mexicanos tenemos que cambiar esta situación y tenemos que permitir que la gente tenga pues un derecho a la electricidad como decía ella que se debería incluir dentro de un derecho a la vida a la vida digna pero obviamente estas compañías no están dispuestas a torcer el brazo tan fácil porque se mueven muchísimo dinero detrás de esto y como decían ni siquiera lo regulan ¿por qué? porque todos ahí cogen de su tajada y obviamente durante muchísimos años han permitido que eso se haga de esa manera porque se ven beneficiados económicamente un grupo muy pequeño tanto de políticos como de empresarios como de la prensa porque como dicen ahí ellos nunca están dispuestos a informar lo que realmente es sino lo que les conviene porque todo es dinero y sabemos perfectamente que todos estos grupos de televisión funcionan en pro únicamente de los empresarios que son los dueños finalmente entonces no informan a la gente no le cuentan a la gente lo que está pasando como dice ahí Gmail si le contaran a la gente cuál es el problema ellos tendrían un punto de vista crítico les dirían miren este es nuestro punto de vista esto es lo que se debe hacer y el tema aquí crucial es que lo que están haciendo estas compañías externas es colocando como excusa el tema de las energías limpias y ahí viene un tema bien bien importante y es que si bien bien es cierto la humanidad debemos tratar de cambiar el trato que tenemos hacia el planeta con las energías limpias que a fin de cuenta no son tan limpias como uno creería porque al fin y al cabo se utilizan muchísimos minerales y recursos naturales que también hay que tener ciertos procesos para extraerlos como por ejemplo el litio entonces eso es otro tema del que si quieren hablamos en otra ocasión pero no es como la gente cree y todo tiene un proceso con ese tema de las energías limpias también entonces digamos que no es una bandera 100% ecológica y todo este tema porque también requiere otros procesos que van a afectar a la medio ambiente que van a afectar el planeta entonces pero digamos que sí digamos que entonces estamos encaminados hacia las energías verdes hacia las energías limpias y esa es la excusa de estas compañías externas a México es decirles no pero es que si les damos el control a otras energías a otras compañías entonces no van a existir las energías verdes bla 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 y ahí es donde el diputado de Noroña dice pero miren miren lo que está pasando en España miren el mayor porcentaje de compañías energéticas son externas al estado de España y que ha pasado con la parte de la contaminación o que ha pasado con eso igual contaminan o sea no ha cambiado nada no ha mejorado nada y otras potencias obviamente que no le prestan mucha atención a esta parte de la contaminación lo cual está mal yo no estoy diciendo que está bien pero que finalmente pues necesitan avanzar y han tomado la decisión de igual seguir avanzando como lo es ahí lo mencionaba China Estados Unidos y pues el impacto que hacía México realmente en comparación con estas otras potencias no era muy grande entonces ellos ¿qué es lo que pretenden hacer? seguir extendiendo este proceso no presentándose en los debates como lo decía él bueno ¿en dónde está la gente? ¿dónde está la gente? ¿qué tienen para decir? ¿a quién representan también? porque si usted viene a decidir y a poner su escudo de la bandera verde y de la parte ecológica ¿qué compañía estás representando? ¿o estás realmente preocupado por el bienestar de la gente a pie? porque es que finalmente son ellos los que les están pagando a todas esas compañías son finalmente la gente en el que cada recibo de electricidad aporta de su bolsillo y dice aquí estamos pero pues como siempre ¿no? como siempre todo el pueblo pagándole a unos pocos para que tengan las super vidas para que sean millonarios y para que vivan la vida de ensueño mientras los demás están trabajando y básicamente subsistiendo sobreviviendo con lo que hay entonces a mí me parece bien interesante conocerte este tema son varios debates los que se han hecho son muchísimos y espero que de verdad se haga lo mejor para México lo mejor para la gente de a pie y creo fielmente de que nosotros en Colombia debemos prestarle mucha atención a los proyectos y a las reformas que se están haciendo en México porque estoy segura de que así como se han destapado muchas ollas podridas como decimos en México con respecto a la corrupción que habían en los en los gobiernos pasados estoy 100% segura de que Colombia es un mierdero peor o sea de verdad que tenemos mucho que aprender no solo Colombia y Latinoamérica en general pero una vez más una vez más es importante que justamente por medio de estos medios de comunicación donde la gente de verdad si puede tener una puede tener una información un poco más real pues la usen y como dicen compartan la información y vean qué pueden hacer porque al fin de al cabo lo importante es que las condiciones de vida para todos sean mejores y que finalmente pues no sigan exprimiendo al pueblo como siempre lo han hecho yo siempre defenderé la gente la gente de abajo la gente del pueblo de donde uno es sin importar del país que sea sin importar de lo que sea ese es el punto más importante entonces ustedes cuéntenme y déjenme saber si ya conocían de este tema cuál es su punto de opinión y de verdad que me gustaría también que en otro video discutiéramos acerca de este tema de las energías limpias he estado últimamente viendo mucha información leyendo muchas cosas de este tema y debo decirles que estoy inclusive hasta un poco como desilusionada porque yo siempre he peleado por el planeta y siempre he estado en pro de la naturaleza y de que debemos compartir armónicamente en este planeta con los recursos que nos da y yo como que sí defendía y creía mucho en estas energías limpias pero lastimosamente no es como nos lo pintan lastimosamente detrás de todas esas energías limpias también hay procesos muy fuertes que se necesitan realizar y que van a afectar el medio ambiente porque igual se necesitan recursos se necesitan muchos minerales para poner a funcionar todos esos carros eléctricos se necesitan muchos otros minerales para poner a funcionar todos esos paneles solares se necesitan o sea para todo hasta para la energía eólica entonces es es otro tema que me gustaría que lo dejáramos ahí pendientes ustedes díganme qué opinan ustedes díganme cómo se podría entonces la gente movilizar para que se informe y para que finalmente les 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 presionen hasta un punto en el que digan bueno aquí el estado es el que manda aquí el pueblo mexicano es el que decide realmente cómo se deberían utilizar y poner en pie todas estas reformas para que sean beneficiados los que tienen que ser beneficiados que son finalmente el pueblo que le está pagando a todas estas compañías que no debería ser así porque la energía tiene que ser un derecho para todo el mundo entonces amigos espero que les haya gustado este vídeo que nos hayamos podido informar y que hayamos podido intercambiar ideas ustedes cuéntenme y bueno pues eso ha sido todo por este vídeo ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis vídeos eso ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en un próximo vídeo chaito chau 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 ¡Gracias!